Y el primer drama de Imi Noh y su inicio en la actuación. Si te habías preguntado cuál era el primer drama de Imi Noh, aquí está la respuesta. Este actor es famoso por protagonizar historias como Boys Over Flowers, The Heirs, The King Eternal Monarch, entre muchas más populares. Pero antes de convertirse en toda una estrella reconocida a nivel mundial, tuvo que trazar poco a poco el inicio del camino para mostrar sus habilidades frente a las cámaras. Imi Noh nació el 22 de junio de 1987 en Seúl. Aunque su pasión inicialmente estaba en el fútbol, cuando estaba en la secundaria se interesó por la actuación y su brillante potencial lo llevó a unirse a la empresa de Stardust Entertainment. Fue así que comenzó a actuar y el primer drama que lo llevó a la televisión fue The Lost Empire, una serie que se emitió por KBS en el 2001. Debido a que se trataba de un papel pequeño, no fue considerado como el debut de Imi Noh en la actuación. Y lo mismo ocurrió con su aparición en Love Him. En el año 2006, el actor obtuvo la oportunidad de unirse al cast de la producción escolar con un toque de drama y comedia que se transmitiría por EBS. Se trata de Secret Campus, el K-drama que se estrenó en mayo del 2006 y llegó a su fin en julio del mismo año. La historia nos presenta a un grupo de estudiantes de secundaria que se esfuerzan por cumplir sus expectativas que hay sobre ellos, pero mientras aspiran a tener buenas calificaciones también crean sus propios sueños y enfrentan diferentes retos que los ponen a prueba. Debido a que Imi Noh tuvo un papel relevante en la trama, se considera que Secret Campus es su primer drama. Esta producción cuenta con un total de 24 episodios y fue aquí que el actor conoció a su gran amiga Paro Jung. Además de ellos, el cast estuvo integrado por actores como Seol Soon Min, Seon Hyun y Lido Hyun.